Esta canción se llama Apocalipsis. Es una canción de los vocales. Cantamos. Con la A, A, da, ba, da, ba, da. Yo tengo una muñeca hecha de cristal. Con la E, E, D, B, D, B, D. Yo tengo una muñeca hecha de papel. Con la I, I, D, B, D, B, D. Yo tengo una muñeca hecha de marfil. Con la O, O, do, 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 do. Yo tengo una muñeca hecha de algodón. Con la U, U, du, 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 du. Yo tengo una muñeca hecha igual que tú. Por favor, like y subscribe. Adiós. More music. Story time here. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe.